Esta semana fiesta de acordeones, conocido en su época como el rejo santeño, por su categórico ejecutar del acordeón. Goza de los videos, la huella que dejaste, entre rosas y espinas, y aunque me digas borracho. Como dice el refrán, de tal palo, tal la estilla, Víctor Bernal, heredó todo el talento de su padre. Esta semana fiesta de acordeones, con Graciela Barba, por SER TV. ¡Suscríbete al canal!